De lunes a viernes agobia fatal Salas a los bares, todo lleno de gente Te juntas con la pelea en el sitio habitual Y el sector de su jornada puede parar Dos días para disfrutar El fin de semana ha llegado ya Dos días para disfrutar Corre la deprisa, te van a acabar Sábado a la mañana, te saque el final Todo te da vueltas y no puedes ni hablar Ya piensas en la noche, lo que pasará La noche a la marcha, me vayas, te agarrarás Quiere que a domingo esto se acabe al chaval Tu cuerpo es castigado, no respondía Tú, tu tibia, tu choque, odias de quemar Mañana será lunes, todo vuelve a empezar Dos días para disfrutar El fin de semana ha llegado ya Dos días para disfrutar Corre la deprisa, te van a acabar Dos días para disfrutar El fin de semana ha llegado ya Dos días para disfrutar Corre la deprisa, te van a acabar De lunes a viernes, adorio fatal Pasan la semana, el detergó total Solo tienes dos días para disfrutar Llega el fin de semana, te vas a desahogar Dos días para disfrutar Dos días para disfrutar Corre la deprisa, te van a acabar Dos días para disfrutar El fin de semana ha llegado ya Dos días para disfrutar Corre la deprisa, te van a acabar ¡Gracias!